Y seguimos aquí en este Trasbambalinas, aquí en el Spilling Yogi's B, estamos con Penélope, que es uno de los jurados de esta versión, pero además les cuento que Penélope ya nos acompañó como participante en versiones anteriores. Bienvenida Penélope, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y usted? Muy bien Penélope, cuéntanos un poco en qué versión participaste y cómo fue tu experiencia. Yo participé en la versión de 2022, la verdad fue una muy buena experiencia, lo recomendaría a mucha gente para que así también vayan practicando el inglés, mientras van aprendiendo otras palabras, porque por acá también hay palabras que uno no ve usualmente en el colegio. Maravilloso, y hoy en esta versión 2024, como jurado, ¿cómo te sientes? La verdad, me siento muy ansiosa y muy nerviosa, pues es mi primera vez siendo jurado, entonces es como... Y sin duda sabemos que te va a ir muy bien, porque en la versión en la que participaste la rompiste y tuviste una muy buena participación. Entonces, Penélope, ¿alguna recomendación que le quiera dar a los participantes antes del concurso? De que se concentren mucho y de que no estén tan angustiosos, tan ansiosos con eso, que se relajen más. Listo, Penélope, muchas gracias. Vamos a conocer al final de la jornada quién va a ser ese ganador. Gracias. Gracias.